Hoy yo necesito a alguien que me ayude a adorarlo, yo necesito a alguien que me ayude a adorarlo, aleluya, hoy yo no quiero un culto, es contar un culto de esos rutinarios, Alonso falte en pincel, el Señor tiene algo diferente cada noche, porque Tu Misericordiaformuplaba cada resultado, la bendición de ayer pasó, hoy tiene una acuerda hoy, pero tiene que ser como Jacob, Oh, tú tienes que ser como Jacob, si no te bendices, para sube toda una lama no te bendices, ¡Aleluya! 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 ¡Vamos, que no completedes! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya, a Avengers! ¡Gracias por ver el video! 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 Amores, alabar a Dios cuando todas las cosas te salen. ¡Gracias, alabar a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Usted sabe cantarles, hermano? ¡Aleluya, alabar a Dios cuando las cosas te salen, que te vuelo, ¿eh? ¡Aleluya, alabar a Dios cuando en la vida no es problema de cosa buena! ¡Aleluya, alabar a Dios cuando las cosas te salen, que te vuelo, ¿eh? ¡Aleluya, alabar a Dios cuando las cosas te salen, que te vuelo, ¿eh? ¡Aleluya, alabar a Dios cuando el camino no es problema de cosa buena! ¡Ese vive tanto! ¡Ese grito santo se glorifica dentro de ti! ¡Y si tú le amas, te se mueve tanto! ¡Ese grito santo se glorifica dentro de ti! ¡Aleluya! Alabar a Dios cuando a las cosas que salen bien te puedo ver Alabar a Dios cuando en la vida todo el problema de cosas que van Alabar a Dios cuando a las cosas que salen bien Alabar a Dios cuando en la vida todo el problema de cosas que van Pero no hay el amor desde mi quebranto Y ese grito santo se glorifica dentro de ti Y si no le amas desde tu quebranto Ese grito santo se glorifica dentro de ti ¡Aleluya! 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 Le voy a pedir a mi novia Que Dios le bendiga Bueno La hermana dijo algo Que Sí, las hermanas que oran, ¿verdad que sí? Y qué bueno cuando hay un compañero que ora también y una hermana que ora también Así que Dios le bendiga, Dios recuerde A todos los que están en la plataforma Amor y Sol Levanta la mano Amor y Sol Te amo en el amor de Jesús Cristo Te amo Y Dios sabe como te amo Así que Dios me le bendiga, Dios这个 fuerte Esta noche pues lo vamos a gozar Lo vamos a gozar Poderoso El Señor una vez Le dijo a los apóstoles pues vayan a la ciudad y al primer hombre que usted vea con un cántaro seguidlo y ahí vamos a dar la santa cena lo puso en jequimón porque para esa época era difícil que un hombre le vayan a un cántaro no me pregunten si llegamos al cielo le preguntamos al señor ¿por qué? le digo ¿por qué? porque los apóstoles eran muy preguntones que Dios le bendiga y Dios le bendiga mi alma alaba a Dios poderoso aleluya yo quiero decir un poema breve nosotros construimos un templo en Santo Domingo el ciclón en esta noche cada uno de ustedes el pastor, los músicos, el poder uno de ustedes y ahora con nosotros en la exposición de la palabra el pastor evangelista Rafael Solano poderoso gloria a Dios 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 estoy hablando de verdad gloria a Dios 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 para que este hasta las dos de la matrimonio gloria a Dios gloria a Jesús gloria a Jesús gloria a Jesús gloria a Jesús Él vive para siempre Él vive para siempre Jesús está vivo ¡Gloria a Dios! ¡Y su tumba está vacía! ¡Gloria a Dios! ¡Él está vivo, Marisol! ¡Por eso tú saben que te sanó! ¡Gloria a Dios! ¡Alabamos a Jesús! ¡Alabamos a Jesús! ¡Badieron en un cancho! ¡Yo soy el más gallavito ahí, verdad! ¡Pero yo soy de lo que más me gusta! ¡Alamar a Dios! ¡Bendidos a Dios! ¡Ustedes batieron en un cancho porque de aquí no vamos a estar de hoy! ¡Porque yo quiero alabar a Dios! ¡Yo quiero alabar a Dios! ¡Yo quiero alabar a Dios! ¡Yo quiero alabar a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Alabamos a Dios! ¡Alamar a Dios! ¡Alabar a Dios! ¡Alabar a Dios! ¡Pero yo soy de ti a que se amanece! ¡Pero yo soy de aquí! ¡To reírse! ¡Bongón para la cruz! ¡Po reírse! ¡Alabar a Jesús! ¡Alabar a Jesús! ¡Alabar a Dios! ¡Bendidamos a ustedes y molestando a muchos! ¡Gloria a Dios! ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias a todos! ¡Gracias por ver el video! 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 que conmigo anda también mi esposa Leida Solano que ella está detrás de la cámara ella casi nunca sale ella dice siempre Gloria a Dios en los videos y la pastora Madeline le tiró leña dice que si no fuera por las mujeres nosotros los hombres nos perderíamos una gran mujer hace un gran hombre hay poder en Jesús no, los hombres hacemos una gran mujer también si no hay hombre no hay mujeres Gloria a Dios pues bien somos del ministerio Santidad a Jehová pertenecemos al estado jardín el estado más hermoso que tiene la Unión Americana Nueva Jersey lo lamento por ustedes que están en Nueva York pues sí el Señor me envió aquí con una misión muy especial y creo por eso dije que cuantos me aman hay poder aleluya porque algunas veces uno dice alguna palabra que para muchos es muy fuerte le pregunto al hermano Florán para todos puedo predicar aquí y él me dice previsque que aquí se puede esa mujer que está ahí es una mujer de Dios es una mujer de Dios y aquí se puede predicar la palabra de Dios se está perdiendo la gente Marisol yo no te conozco tú no me conoces a mí Dios ha hecho muchas cosas en tu vida aparte de tu enfermedad Dios te unió a aquel hombre que está allá y tú sabes para qué no solamente para que sea tu esposo sino para que tú un pueblo que Dios te entrega tú lo ayudes a pasar ha puesto una carga y una responsabilidad muy grande por lo cual tiene que tener mucho cuidado mucho cuidado dentro del pueblo de Dios hay muchos problemas yo no sé cómo quiero comenzar por dónde que voy a comenzar yo no sé quién se va a herir espero que nadie se hiera gloria a Dios como me hicieron en Tampa que siempre lo digo cuando tuve el accidente que me tiraron los dos carros yo le dije a los hermanos me aman si todos me amaban cuánto cuando yo salga no me van a criticar nadie dijo que me iba a criticar pero qué pasó que terminaron criticándome y hoy hay palabra de Dios palabra quizás se vean un poquito fuerte pero hay palabra de Dios yo quiero si te vas al baño si vas al baño si se tiene que ir ahora me toca a mí porque cantamos ¿verdad? yo iba cantando pero después dije no es que yo canto muy feo pero has cantado mucho lo mío es predicar la palabra de Dios yo quiero que la pastora Madeline se me ponga aquí de frente a mí si muchas veces la iglesia aquí hay pastores y no saben que hay muchas luchas dentro de la iglesia porque hay principados que están trabajando en su comunidad y la gente ni siquiera reprende el primero que entra por esa puerta son los demonios se ve que cuando viene el hermano que mete la llave y va a abrir inmediatamente un demonio empuja abre por eso hay tanta poca vergüenza dentro de la iglesia por eso hay tanta enemistad entre hermanos por eso hay tanta apatía entre la gente que no quiere buscar de Dios verdaderamente como Dios quiere Aleluya poderoso aquí se lo dije que de ahora para adelante cualquier cosa yo lo lamento no voy a pedir perdón quizás sea la última vez que me inviten aquí y me gusta que sea la última vez pero la palabra de Dios dice en promedio 3.23 compra la verdad y no la venta la saliduría y la inteligencia la iglesia está como está porque está faltando la verdad yo me identifico mucho y quiero decirle esto en lo que yo creo yo sé que ustedes creen pero en lo que yo no creo yo no sé si ustedes no creen para identificarme la Biblia dice que si todos no se pusieran de acuerdo en un mismo asunto no hay nada y todos no pueden andar juntos si no están de acuerdo ¿cuántos andan aquí así de esa manera? sea valiente anda uno por un lado y otro por el otro hay marido que tiene su esposa dentro de la iglesia y se pelean cuando salen como fieras aquí alaban a Dios y en la casa se tiran los platos yo vine a hablar verdad ¿cuántos vinieron a misa? gloria a Dios sí porque me miran como si yo fuera el sacerdote en el nombre del barrio y hacerse la señal de la cruz gloria a Dios gloria a la lucha yo no creo en la mujer en pantalones yo no sé si ustedes lo creen gloria a Dios me ha dicho mucha iglesia y una hermanita se mira a la otra palabra de Jehová no gloria 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 cruza el pantalón en la calle y usa la falda y el vestido dentro de la iglesia gloria a la iglesia yo no creo en eso gloria mi alma la va a Dios hay algo en lo que yo he oído mucho hablar y hoy le voy a caer a palo a los pastores ay santo uno dos tres cuatro cinco seis a mí mismo me voy a caer a palo alábalo vuelva no no le voy a enseñar a usted digo pero que yo siempre te estaba mirando para acá alábalo que aquí grito vive hoy en día hoy en día es necesario que hayan pastores que lleven la santidad como dice la palabra seguir la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá a Dios yo no sé si el mensaje le va a salir un poquito caro o si le va a salir un poco molestoso gloria a Dios fue el florán que me trajo échale la culpa a él gloria todavía no estoy predicando santo Dios estoy diciendo lo que yo no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo en los pastores que nos paramos aquí oiga bien usted oye diciendo todo el mundo aquí yo no tengo templo yo voy a construir un templo yo me he movido un templo todo el mundo está moviéndose de un templo y yo quiero que ustedes sepan algo que yo hablo por la Biblia dice en el libro de los hechos capítulo 17 versículo 25 lo pueden guardar y buscárselo que Dios no mora en un templo hecho de mano de hombre gloria a Dios Dios no mora en ningún espacio físico porque alguna vez usted oye diciendo ay pero mi templo ay voy a perder el templo ay voy a perder la iglesia me tengo que mudar si se tiene que mudar 50 veces 50 veces múdese gloria a Dios el tabernáculo no estaba frío lo movían donde quiera que iban movible pero hoy se le está dando más importancia al templo físico exacanda voy a decir una palabra fuerte porque tenemos que ir para el cielo el título del mensaje cuánto cuesta ir al cielo pero todavía no he comenzado no sé ni cómo voy a comenzar gloria a Dios el templo voy a hacer templo pero aquí una persona se atrevió a decir una palabra que me gustó que me devoltó me voy a parar al lado de ella aleluya gloria a Dios aquí dijo nadie está hablando que Cristo viene poderoso gloria a Dios poderoso es Dios la gente está diciendo el templo la iglesia vuelva a la iglesia los domingos porque hoy hay más religiosos aquí que la iglesia católica mi alma a Dios poder gloria y ahora gloria va creo que la cámara está encendida pero a mí no me importa con algo que voy a decir y yo no sé si a ustedes les va a gustar si quieren yo les digo que apaguen la cámara no es porque sea una mala palabra los cristianos no ven noticias pero yo les voy a decir responsables miren esta iglesia la pastora madre de Soto y aquí miren todos los pastores como ustedes lo están viendo no importa vamos a ver que ustedes van a decir hay un grupo terrorista llamado Isi que le quitó el cuello a 32 cristianos pero no lo más impactante de eso sino de que ellos amenazaron a nosotros los cristianos en toda parte del mundo para negociarnos mi alma a Dios poderoso gloria a Dios gloria santo se viene aleluya la iglesia no está predicando que Cristo viene la iglesia está metida entre cuatro paredes gloria a Dios la iglesia está sentada la iglesia cree que Dios es un fin alabado sea Dios para siempre si lo quieren mirar mírenme mal ya me subieron aquí y el micrófono no me lo pueden quitar me encanta mirarle la gema voy a bajar para tirarle la cara a la gente vive vive Dios gloria a Dios me encanta ver la iglesia sentada pero esa no es la misión de la iglesia usted sabe que usted viene aquí usted dice bueno pero pastor pero usted está predicando en una iglesia si la iglesia no está escudriñando porque nosotros venimos a la iglesia se está perdiendo la gente afuera gloria a Dios cuántos borrachos cuántas prostitutas hay ahí afuera cuántos hospitales que están vacíos y no se ve ni un evangélico yo estaba en Nueva York sin un hospital viendo al pastor Pacheco que me está viendo por ahí y digo por aquí yo no he visto ni un ni un pentecostal a nadie yo he visto solamente mi esposa y yo y usted ve cuántos cristianos mentirosos que vienen aquí oh gloria a Dios de lucha y yo le digo cuántos se van con Cristo y todo el mundo levanta su mano gloria a Dios 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 cuántos se van con Cristo gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios la iglesia necesita la palabra por eso es que amemos tantos ignorantes mi pueblo crece por falta de conocimiento gloria a Dios que dice la palabra en primera de tesalonicense cuatro pero todo el mundo lee lo que le da la gana todo el mundo lee lo que le conviene y es que bonito que el señor mismo con voz de mando y con trompeta de Dios y con voz de arcángel desenterá del cielo y los muertos de Cristo van a resucitar primero gloria a Dios 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 pero el versículo que más me impacta después de ese es el 18 que dice alentados los unos con los otros con esta palabra a la iglesia se viene a alentarse por eso es que está la pastora Madeline que hay mucha gente que no se da cuenta por lo que ella está pasando aquí se viene a alentarse a calentarse con su hermano pero tiene que salir por esa puerta y empezar a decirle a la gente Cristo viene Cristo viene Cristo viene aunque me diga un loco Cristo viene exacto y señora de lucha todavía no he comenzado a predicar ahora viene la duda hay poder hay señores los pastores tan nerviosos no ahora si viene duda grábame y de cerca porque esto va para los pastores charlatales y sinvergüenza también que están viendo por ahí poderoso gloria sin baño tibio me disculpan los pastores ¿verdad hermana? ay santo Dios ay Dios ay ahora si me gustó y todavía no he comenzado a predicar ay santo Dios cuánto cuesta llegar al cielo mi alma Cristo no viene en taxi ni en Cherlupa Puerto Rico bendito Dios yo no sé ni en qué la gente cree que viene Cristo oh gloria a Dios oiga esto nosotros los pastores decimos algo muy bonito y muy bueno y espero que aquí no haya o se ve una persona no lo voy a decir aquí haciendo un bien haciendo algo que la Biblia dice Malaquía 3.10 de que yo digo ese versículo ya me están mirando mal ese se lo saben de memoria traes tu diezmo y ofrenda a la alfolí para que haya comida en mi casa y muchos no están dirmando gloria a Dios lamentablemente cogen el diezmo prestado para otra cosa carnal mi alma alaba a Dios por el internet tampoco me matan mi alma te alaba a Dios no vuelvo a poner nunca una publicación que hablen del diezmo porque mire me pelaron como un guineo no me dejaban ni comer mi alma y hacer comentarios religiosos me dijeron hasta hubo lo que me dijo hijo del diablo digo mire yo mejor lo bloqueo para yo ya ni siquiera ya los dedos no me daban entonces soy cibernético rápido y dije no yo mejor bloqueo a una gente porque ahora se ha levantado una corriente diciendo no dieme que eso era para la ley mi alma a Dios santo que dice la Biblia en Mateo 7 que muchos diezman lamenta el comino y el eneldo ya eso es Jesucristo que están diemando lo más amargo que ellos tienen bueno yo me gané 100 le voy a poner 20 a la pastora Madre a Madre a Florán a Marisol a Luz a Rafael Solano pero se equivocaron que el diezmo no es para ella el diezmo es consagrado para Dios y no hay que dar trompeta a decir que yo estoy diezmando vamos bien hasta ahí yo tengo el ton de ser evangelista y le decía a mi esposa yo no sé para qué el señor me metió a mí en esto porque yo no quería ser predicador y el que predicador aquí sabe lo difícil que es mientras ustedes cantan rica en pataleja yo sufría y dices señor pero yo yo quisiera que no fuera yo esto es terrible yo espero que todo el mundo me esté siguiendo como una película ahora vamos a acabar con los pastores me estoy identificando con lo que yo no creo pastores exacto como lo digo pero lo tengo decir pues señor si no lo dice gloria a Dios te siento pastores que están robándole las ofrendas a los predicadores mi alma alaba a Dios poderoso gloria a Dios dije como algo malo como que un chiste de la victoria están aquí quizás me van a dar una ofrenda de 400 500 dólares a mí de aquí no lo estoy diciendo por eso lo estoy diciendo porque he visto con mi propia carne en Elizabeth padecí por allá por aquel lado un pastor que solamente me dio gracia hermano Solano mi alma te alaba a Jesús pero cuando nos paramos aquí muchas veces decimos ustedes les roban al señor en vuestros diezmos y ofrenda verdad eso es correcto pero hay pastores que tienen 300 pesos de la ofrenda y que hacen sacale 10 pesitos al predicador mi alma te alaba eso es su rojo bendito Dios sea yo o sea el que sea eso está robando y está trayendo maldición dentro de la iglesia mi alma alaba a Dios poderoso gloria 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 me alaba a Dios gloria gloria esto como que se torna un poco difícil. Pero gracias a Dios que ya me estoy soltando para lo que quiero. El pueblo de Dios es santo. Hablamos que vivimos en santidad y sin santidad nadie verá a Dios. Nadie absolutamente no se vista que no va. Ustedes no saben que mi esposa me decía en el camino hay una alabanza que están cantando los pentecostales donde dice que la iglesia se va a quedar vacía. ¿Eso es mentira? La iglesia se va a quedar llena en la gran tribulación. Y el coro lo pusieron muy lindo porque al cristiano le gusta oír lo que ellos quieren. Ahí se daban, que el cayendo del camino se viento de ti. Y usted lo ve porque ahora los cristianos parecemos gente de los tiempos de antes cuando estábamos amargaos. ¿Verdad, gladi dominicanos? Poderoso, Gloria. Una bachatica para la amargue. Ahora cristianos escuchando música de arriba para abajo y muchas veces insultando a la gente y no se dan cuenta. La iglesia de Jesucristo se tiene que santificar. A veces nos vemos todos juntos y sentados. ¿Verdad? Después que salgan de ahí, gordo que me cayó ese predicador. Bueno, quizás por el aspecto. Bendecido Jesús. Que ojalá sea por el gordito, ¿verdad? Pero vamos a practicar. Gloria a Dios. Busca su píblia. Ay, poderes Jesús. No hay mucha alabanza. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La vienta, la vienta con aceite y pasa mejor. Y si es aceite verde mejor todavía porque no da colesterol. No coman mucho pernil. Mi alma alabar Dios. ¿Verdad la patrón? Sí. Es muy bueno el pernil. No moleste patrón. ¿Qué patrón le gusta? Yo voy a practicar corto, hasta donde Dios me dé. Gloria a Dios. Busca el libro de eso, ¿no? Gloria al Señor. Pero que no se te alabanza porque yo dije algo. Gloria a Dios. Yo dije algo que le estoy cesando la boca a todo el mundo. Gloria a Jesús. Yo sé que me van a invitar otra vez. Gloria a Dios. Ya la vamos, Dios. Aleluya. Vive Jesús. Aleluya a Dios. Libro de eso, ¿no? Santo Jesús. Gloria a Dios. Vamos a buscar en el capítulo treinta y dos. Mi alma alabar Dios. Libro de eso, no, capítulo treinta y dos. Gloria a Dios. Poderoso, gloria. ¿Cuál es el precio de ir al cielo? Aleluya. Gloria a Dios. Oh Dios. Todo el mundo dice que va para el cielo. Y yo digo que muchos van para el cielo de la boca. Fuerte, pero es así. Gracias, Dios. Esodo, capítulo treinta y dos. Versículo quince al veintidós. Mi alma alabar Dios. Con un amén sencillo y arrancado. Amén. Glor de Dios. Glor de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y de otro lado, estaban escritas. Y las tablas eran obras de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué, el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, al arido de pelea hay en el campamento. Y él respondió, no, es voz de al arido de fuerte, ni voz de al arido de débil, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y la danza, al dio la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y la quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Arón, ¿qué te ha hecho este pueblo que ha traído sobre él tan gran pecado? Y respondió a Arón, no se enoje, mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. La pastora Madeline me presenta en oración. Gloria a Dios. Bendito Dios. Alabado Jesús. Gloria a Jesús. Bendito Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Se permite que usted siga alabando y que no se recuerde de lo que yo dije anterior. Gloria al Señor. Dije anteriormente que cuál es el precio de ir al cielo. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar como hoy en día todo tiene su precio. Hoy nos cansamos de decir que la situación económica está mala en el mundo. Alguien dijo aquí anteriormente que el reino de los cielos sufre violencia y solo lo valiente lo arrebatan. Ahora, existe hoy en día creencias de que todos nos vamos con Jesucristo el día del levantamiento. Dios. Pero ustedes se ponen a ver lo que el Señor ha dicho en su palabra a través del tiempo. Y Él está buscando hombres verdaderamente que se pongan en la brecha y que hagan vallado para que el Señor no destruya lo que hay establecido. Hay personas que son cobardes, que no se atreven a buscar a Dios de frente. Personas que no están pagando el precio verdaderamente en la obra de Dios. Ya dije anteriormente que todo el mundo dice yo me voy con Cristo y yo le pregunto a usted, ¿cuándo fue la última vez que usted fue a ver un enfermo a su casa? No a un hospital. Y mucho menos cuando fue la última vez que usted fue a una cárcel a ver un preso. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que estuve preso y me fuiste a ver. Estuve enfermo y me visitaste. Me viste desnudo y me pusiste un vestido. El Señor mismo diciéndolo a nosotros mentiroso. Mi alma la va a Dios. ¿Cuándo hemos hecho eso? Y si yo lo digo en mi palabra, se nota como demasiado grosero. Pero eso es lo que dice aquí la palabra del Señor. Yo no sé que cuando usted lee la Biblia, yo no sé cuál es el sonido que tiene la Biblia suya. Bendito Dios. La voz del Señor es suave, es amorosa. Oiga bien lo que yo le voy a decir. Hay muchos que nos catalogan a nosotros como pesados, como violentos, como mal hablados. Y dice, cuando ustedes predican, la gente se siente ofendido. La gente siente como que Dios no me ama, como que ustedes me castigan. Porque la gente quiere que le pasen el payito tibio. ¿Y qué dice la palabra? Juan 3.16 es lo más lindo que hay. Porque de tal manera, amor Dios al mundo, que dio su único Hijo. Oiga, qué cosa más linda. Pero dejó dolor entregar a Jesucristo, su Hijo, por usted y por mí. Y a ver tanta mala cabeza que hoy en día el Señor le dolió en su corazón, dice la palabra. Haber hecho al hombre y se arrepintió. Le dolió al Señor hacerlo a nosotros y se arrepintió. ¿Por qué? Y a la voz de su poderoso. Esa palabra lo dice ahí, no es porque salga de la voz mía. Porque el Señor ha escogido a hombres aquí en esta iglesia. Ha escogido gente en la iglesia de ella, en la iglesia de Florán, en la iglesia de Nossi. Para que sean portadores de un mensaje poderoso, para que aquellos que no conocen la palabra, conozcan la palabra y tengan también la opción de ir al cielo. El reino de los cielos está aquí. Mire qué cosa. Hay gente que cree que el reino de los cielos está allá arriba. Todo el mundo mira para el cielo, para arriba, es allá. Pero el reino de los cielos, el reino de Dios está establecido en la tierra. Ustedes ven lo que dijo Gladys. Hermano, vamos a alabar. Al pastor Solano cuando llega, mire, de abeja con limón para la garganta. Alaben, hermano, alaben. Y la gente, mire. Ay, pero nos va a dar que termine rápido para que nos vayamos. Y alabos Jesús poderoso. Y va que le tiene un reloj en la puerta de salida. Ustedes ven a la gente mirando el reloj. Y se van para el cielo. Parece que el reloj le dice a las 12 de la noche viene Cristo. Hay iglesias que le dicen quiten el reloj de ahí. No quiero ese reloj. Porque la gente se está automatizando. Igual que en la computadora. Que hoy en día usted ve el cristiano, que nada más es cristiano. Del Facebook. Es cristiano de la computadora. Son cristianos que se van para el cielo. Metidos en Facebook. Bendito sea Dios. Mujeres enseñando otras cosas. Que son diques cristianas. Y se van para el cielo. Y lo que están enseñando son los pechos. Es sacaba y sacaba. Espíritu Santo de Dios. La iglesia de Jesucristo que se va para el cielo se tiene que santificar. Aleluya al poder. Voy a ser chimoso hoy aquí. Mi alma la va a Dios. Gloria a Dios. Por ahí vive alguien. Ay señore. Mi alma la va a Dios. Digo, no decía eso, pero así hay mucha gente chateando Detrás de la silla chateando Y estoy diciendo, ¿cuánto cuesta ir para el cielo? ¡Gloria a Dios! Acusamos a los testigos de Jehová Acusamos a los adventistas Mira cuántos religiosos esos hijos del diablo, así le decimos ¡Ey, qué pasa! Si los testigos de Jehová andan de puerta en puerta a las seis de la mañana ¡Ting, ting, ting, ting! Me tocan el timbre, digo, ¡qué fastidio, Dios mío! Un día fueron a mi casa y digo, ¿cómo me lo quito de arriba? Cuando me saludan en español y todo, yo dije, si es inglés lo mato rápido, ahí no es pique inglés Lo que le dije, yo soy pastor ¡Oh, pero qué bueno! Empezó a hablarme que se va a quedar todo el mundo aquí y digo, pero mire qué cosa Ellos andan predicando que nosotros vamos a vivir en la tierra y que nosotros no hay levantamiento ¡Poderoso, gloria! La palabra del Señor, ¿qué dice? Jesús reúne a la gente, le dice, ¿qué dice la gente? Que yo soy Se lo preguntó a su discípulo, como decirle a cada uno de ustedes ¿Y ustedes quién le dicen que yo soy? Ah, el pastor Solano, un gordito, de mí Pero nadie supo darle una respuesta Aquellos que verdaderamente están para ir al cielo Oiga, ¿qué precio están pagando? Señor, ellos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Moisés, otros dicen que tú eres uno de esos profetas Miren que irresponsables La gente que anda con Jesús Diciendo de cosas que ellos dicen es la antes Porque la iglesia tiene que tener poder La iglesia de Jesucristo tiene palabras La iglesia de Jesucristo es una iglesia poderosa La iglesia de Jesucristo tiene que levantarse ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Este mensaje no es para condenar ¡Aleluya! Es para que usted pague el precio Y sepa que la iglesia que se va Tiene que pagar por el viaje ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Moisés ¡Aleluya! Miren lo de Moisés ¡Qué algarabía! Esa gente tenía un desorden Mientras Moisés sube arriba Mientras esa patola se va a ir ¡Ey! Yo no sé, yo no la conozco No sé nada de lo que está pasando Simplemente estoy ministrando lo que Dios me dice Mientras ella se va a ir ¡Gloria a Dios! Repóntase usted mismo lo que son de aquí Porque no sé ni quiénes son los que son de aquí ¡Gloria a Dios! ¿Quién es fiel? Bendito Dios ¡Santo! Mientras Moisés subió al monte Allá arriba Hablar con Jehová El pueblo estaba metido en un desorden ¡Gloria a Dios! No le importaba absolutamente nada ¡Gloria a Dios! Así está la iglesia En vez de subir al aposento alto La iglesia está en el aposento bajo Mi alma alaba a Dios ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Hay poder Yo le dije que no sé cómo me metieron a predicador Gloria a Dios santo Jesús sale luchando La iglesia No está orando La iglesia no está ayunando Es más Si yo soy mentiroso Ustedes me lo van a decir ahora mismo ¿Hay culto de oración en el bante? ¿Repóndan? ¿Quién va al culto de oración? Bendito Dios Santo Gloria La Biblia dice Juan Faliseos Hipócritas Aleluya Santo Dios Gloria a Dios Hoy está la iglesia llena Viene un gordito, un predicador que Dios lo usa Por eso vienen ¿Y por qué lo digo que es así? En Nueva York En la iglesia de mía, Mercedes Una mujer Fue un día Me dice, están diciendo que Dios te usa Digo, pero ¿qué es mi parate ese? A mí eso ni me importa Vino y se me paró ahí Y yo le dije, ¿tú sabes algo? Arréglate con el marido tuyo Porque tú tienes tu marido Y tú no quieres vivir con él Porque tú dices que ya él te apesta Cayó al suelo Gloria a Dios Santo Y si alguien me está mirando mal Yo me voy a ir hacia allá Y le voy a decir que está pensando Arco de gloria a Dios Vive Jehová Ahora es que comienza lo bueno Esa mujer Verónica Después se hizo muy amiga mía Me paré la segunda vez En esa iglesia Y dije, aquí se van a morir tres personas Y ahí está en el video Que pueden ver en YouTube Se me dieron cuatro Entre ellas, esa que fue a decirme Que Dios me sabe Verónica Así No se puede estar en el Evangelio Nos vamos para el cielo dudando Nos vamos para el cielo Y nos está buscando gente como Moisés Moisés se sentía desesperado Un pueblo que él sacó de un lugar Y alguna vez el pueblo mismo Mete un problema a esta mujer Yo vine a decir lo que Dios me dijo Voy a salir de nuevo A un mensajito No Hay pastores que a ella no la apoyan Y después la ven Madeline, Dios te bendiga Mentira del diablo Esos pastores no apoyan a Madeline Bendito sea Dios para siempre Hay que hablar la verdad Gloria al Señor Gloria a Dios Y después grita Fariseo Falsante Y alabo a Jesús Gloria a Dios Aleluya Bendito Jehová Y esos pastores dicen Que se van para el cielo Los evangelistas que andan Caminando de iglesia en iglesia Hablando disparate Diciendo así dice Jehová Y Jehová no ha dicho nada Gente que vienen a hacer show aquí Y se suben aquí en la del interior Se suben aquí en fornicación Y hacen macho Que aquí y Martin Esos son los que vienen a marse Y ya de este lugar Aquí no se sube todo el mundo Aquí se sube gente que tenga el testimonio Gloria a Dios Sí Señor Gloria a Dios Es verdad Gloria Gloria Si hay alguien que tiene una pistola Y me quiere dar un tiro Cuando salga mejor Mi alma Gloria Moisés Wow Un pueblo que saqué De Egipto Con mucho sacrificio Porque ustedes ven Algunas veces Los pastores Nos miran como enemigos No hay peor enemigo Para una oveja Que el pastor Mi alma El pastor Se coge los dientes Miren Compré un carrito nuevo Marisol Mira como puso el esposo Lo tiene un hermoso Alaba A los que Cristo vive Sonríete Que Cristo te ama Gloria a Dios Hay comentarios De gente A la espalda De ella Así que Dios me gusta Queríanme un profeta De fuego Oh vive Jesús La iglesia Es el peor enemigo Del pastor Si el pastor Corrige Ahora hay que volar Un tema Que el pastor No puede poner disciplina Porque si pone disciplina Me voy Y me llevo los diérmos Mi alma Te alaba Jesús Poderoso Hay que disciplinar Medio mundo Dentro de la iglesia Gloria a Dios Mientras el pastor No disciplina No se va para el cielo Porque eso De tal Pasándole paño tibio Porque es culano Porque es el que toca La batería A veces ustedes Ve gente Que está tocando Se es instrumento Lo está tocando En pecado Viendo pornografía En internet Gente que está Enamorándose De la muchachita Dentro de la iglesia Oh hay santo Dios Yo no sé Por qué dije eso Yo no sé Por qué me metí En ese punto Y dice que va Para el cielo Alabándose a Dios Oh gloria Aleluya Santo eres Jesús Santo eres Jesús Santo eres Jesús Yo quiero que nadie Se vaya de aquí Enojado Es bendecido Oh bendito sea tu nombre Bendito a la gente Y después me quiere muchísimo Pastor cuando vuelve Digo cuando me inviste A Dios no me dice Ni mirarlo Pero es una gran verdad Y que le costó a Moisés Él está haciendo Sanga Confiándose Dejó a Aron Su propio hermano Aquí está mi pastor Y me dice Pastor yo quisiera Un viaje Pero no tengo Una gente de confianza Amén Y a Aron Es su poderoso ¿Con quién Dejo a la iglesia Madeline? Con Bladis Porque ahora Es como los vaqueros El pastor Es como el Chery Voy a dejar El Chery Va a dejar uno Porque va de vacaciones Tengo que dejar uno Que tenga buena pistola Bendito Dios Porque si no Cuando regrese Se encuentra La iglesia vacía Santo poder Gloria a Dios Patores No se confíen Porque ahora Hay un espíritu De división Maldito Gente que porque No están de acuerdo Con ellos Hacen grupitos Dentro de la iglesia Y esa gente Dice que se va Para el cielo Y están dividiendo Iglesias A dieta Y a siniestra Ustedes ven La iglesia Ahora Ustedes ven Porque hay cinco Iglesias juntas No hacemos Una iglesia Solo Mi alma Alaba a Dios Alabado Dios Gloria a Dios Hay pastores Cabipajos Tristes Guau la iglesia No me crece Mi alma Alaba a Dios Y hay hermanito Miren con un cerucho Ceruchándole por detrás Y agarra la hermanita Y agarra Mira hermano Vamos a hacer un grupo En la casa Porque Ustedes saben Que aquí se están Viendo una niña Alrededor del pastor Gloria a Dios Santo eres Jesús Esa es la situación Que tenía Moisés Su propio hermano Tenía miedo Me van a matar Si no hago ese mecerro Santo eres Jesús Ustedes saben la historia Pero eso no es lo más importante Gloria a Dios Después que usted pasa Un tiempo O sirviéndole a Dios Pastoreando Como estaba Moisés Se incomodó Y tiró la tabla ¡Ah! Tiró la tabla Tiró la toalla Eso le costó a Moisés No ver No cruzar A la tierra prometida Mi alma La da Dios A Moisés Pero a ti A ti A mí ¿Qué es lo que va a impedir Que nosotros Vayamos En el levantamiento De la iglesia Póngase usted A pinzar En esta noche Lo que el Señor Le dejó sembrado No se deje engañar Del diablo El chamuco ese Cristian que está por ahí Él me va a ver Ya viene hermanita Siempre lo digo Porque me da curiosidad Yo soy santa antiguo Rajatabla Ratatay El viejito Pero yo no sé Pero yo decía Que era la muchachita La culpable No Somos los pastores Otra vez los pastores Con una faldita Miren Apretada Mi alma Te hará Ay Jehová Ay Señores Y cuando la hermanita Se paró Que iba para el baño Hermano Yo estaba mirando Y era así Mira Lo único que fue Que me inclinó otra vez Es el cristian ¿Qué es esto? Papi tranquilo Digo No tranquilo No bro Esto no es santidad aquí Si Pero es que está pasando Hay la juventud Ojo Gloria a Dios Eso es mentira La Biblia dice Que le dijo Que nadie te menosprecie Por tu juventud Que la gente sea santa Mi alma Alaba a Dios Ay Esto como que uno suda Gloria 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 Es que yo soy muy fijón Bendito Dios Cuando uno es de la senda Esto es un mensaje completo Porque Si usted dice Que tiene que ver La falda muy pegada Con ir al cielo Ay señores Tu vas a llegar A donde San Pedro A la puerta Pero ahí te van a devolver Ustedes saben Que una hermana Hermana Entre comillas Como lo pongo en internet Me gusta escribir mucho Con una tanga de hilo Digo Pero Dios Ustedes ven La internet Gladys sabe Que tiene páginas Yo tengo Y yo veo esto Digo Pero señores Que es esto Hay una que se dice Profeta de Dios Que se llama Santidad Jehová Y usted la ve Con los Digo esa otra palabra Con los senos afuera Mi alma Alaba a Dios Y vamos para el cielo Yo sé que no le gusta A la muchacha Pero la voy a dejar De la misma Se necesitan Vagos espirituales Oye Estaba loco el pastor Se necesitan gente De esto que le gusta Cometer errores Dentro de la iglesia Y muchos vagos Que hay sentados En la iglesia Aquí hay tantos vagos En el pueblo de Dios Que la hermana madre La hermana pintó Una silla Y viene uno Se sienta Y se lleva el letrero Que tiene la silla En la espalda No se paran Todo el tiempo Hermaneta Amén Van para el cielo Amén Gloria a Dios Eso es lo único Que se dice Gente que antes Hablaba en lengua Ya no habla en lengua Gente que danzaba Ya no danza Gente que parece Agente de la secreta Del FBI O el FBI O el CIA En inglés lo dice Que nada más En mueca Clarita Bonita Hermano Y ellos A la ven A la ven ¿Quién le piensa? Y cuando estaban En la calle Como Florán Cuando bebía alcohol Abajo el gobierno Mi alma Y protestaban En la alcaldía En la cadineta Un sueldo Mejor sueldo Justo Abajo El presidente Oboica Yo lo hacía Yo mandé a Trujillo Para el suelo 30 veces Allí en Santo Mi alma Te alaba Y ahora ¿Qué? Nadie me para la boca Ah, cuando un viejito Digo, pues yo soy un viejito Rendido, ¿sabes? Ni esos muchachitos Me quedan a mí Porque la fuerza No viene de mí La fuerza Viene de Jesucristo La fuerza Viene del Espíritu Santo Usted tiene que abrir su boca Cuando abre su boca Viene tu alcaldesa Cuando abre su boca Viene liberación Cuando abre su boca Viene bendición Cuando te abre su boca Va a recibir Del Espíritu Santo Va a sentir su presencia Se va el cansancio Se va la enfermedad Se va todo lo que tiene Cuando te abre su boca Se necesitan esos vagos como Pedro Que cometía muchos errores Pero usted sabe cuál era El asunto de Pedro Que Pedro negaba a Jesús Hacía locura Le mochaba Y no le deja El hermano Pero siempre se arrepentía Ese era lo grande de Pedro Que Dios anda buscando gente Que paguen ese precio A veces estamos mal A veces estamos mal Hermano me falla 70 veces 7 Hay que hacer algo No nos podemos quedar así Ya la iglesia va a ser levantada Usted no está oyendo Que el ISIS no quiere quitar la cabeza A los cristianos 70 semanas de Daniel No sabe No sabe que ya estamos Pasado de tiempo Amén Gloria ¿Qué es lo que estamos esperando Sentado aquí? Santo ¿Qué dijo Pedro? Hagamos tres ramadas Y quedémonos aquí Oiga el precio Que querían pagar Quedémonos aquí Cristo dijo No Todavía no se tiene que quedar aquí Vayan a decirle A la casa perdida de Israel Que yo soy Jesucristo Amén Gloria Quedémonos aquí sentaditos Mañana hay culto hermano Cuando yo termine de predicar Los anuncios Volvemos a misa Gloria a Dios Pero si vuelvo mañana Entre por esa puerta Santo Gloria Aleluya Mi alma Alaba Dios En la iglesia En la República Dominicana Una iglesia Que tenía un callejón Aquí hay muchos dominicanos En Bolíquia Un callejón Ahí está el pastor Que está ahí Y los hermanos Tenían que entrar Por una puerta de atrás Y entraba Echando el Y ella bajaba Y Y todo el mundo Pero serán locos Esa gente Porque así Se alababa a Dios Así se entra A la casa de Dios A la casa de Dios No se entra Callado Una gente me dijo Y por qué Ustedes tienen que vocear tanto Porque nosotros Somos pentecostales En un movimiento Del Espíritu Santo El Espíritu Santo Que a Dios En el aposento alto Y el fuego De Dios Ha caído Sobre la iglesia La iglesia se va Pero el mundo Le pago a Satanás Gloria Aleluya Oh rey Gloria a Dios Se necesitan Gloria a Dios Lo anoté aquí Gente Como Pablo Porque hay mucho Decaimiento Hay mucha gente Deprimida Ahora voy bajito El diablo Ha traído un espíritu De depresión A la iglesia Mi alma Te alabó Un espíritu De miseria Bueno Voy a tirar una duda Hay gente pidiendo Y predicando O predica O pide Mi alma Te alabó El sur ¿Me voy a ir A predicar? Dice el hermano Marisol Que sí Yo sé que voy para allá Gente ¿Usted sabe Por qué lo digo? Porque dice La palabra Que nosotros Tenemos un Dios Que se llama Jehová Jireh Amén Gloria a Dios Y si quiere poner Otro nombre Más bonito El Shaddai Usted no tiene que pedir Usted va a salir de aquí Y Dios Tiene ya el sitio Y la persona Que la va a recibir Porque el Dios Que tú le sirves Se llama Jehová Jireh Mi alma Te alabó Gloria Bendito sea Jesús Nosotros no tenemos Que pedir Porque entonces Se va por el suelo La palabra de Dios Mi alma Te alabó Está bien que el obrero Es disto de su salario Y que cada cosa Tiene su lugar Pero usted ve Mucha gente En las iglesias Líderes Amén hermano Yo necesito 40 mil dólares Entonces ¿Dónde está Jehová Jireh? Lo escondí Florán Mi alma Te alabó Jesús A ver Escondido A Jehová Jireh Ahora yo le voy a decir Que yo se lo muestro Con una sola cosa Y ustedes lo van a ver La gloria de Dios Ahora Mírenme a mí Tengo 10 años Sin dar un golpe Viví en la calle Abandonado aquí En Estados Unidos Llegué a Estados Unidos Con un hermano Mi hermano De padre y madre Y en Cristo Y me botó A la calle En un invierno Después que me botó Empecé a rodar Y pastores A recogerme Viví en tres casas De pastores Los Bayman Y no Bayman Como una casa Bayman Y una estufita Eléctrica Y yo hacía un arroz blanco Y compraba una sardina Por ahí Mi alma Te alabó O compraba Alita donde los chinos Estoy hablando Con la verdad Y yo le decía Señor Que yo hice malo Señor En qué te estoy fallando Cuando eso solamente El evangelista Digo No entiendo Pero lo que hoy Tú no entiendes Mañana Lo vas a entender Después de ahí Llegó porque Dios Está pasando Por un proceso A mucha gente A ver Qué es lo que tú Estás haciendo En quién Tú estás confiando Es un proceso La enfermedad Es un proceso El problema Que tú Te estás pasando Es un proceso Solamente Te digo Y te mando Que sea valiente Y que no tema Porque yo Donde quiera que vaya Estaré contigo Me sacó De la pobreza No tenía mujer Mire la mujer Que tengo ahí atrás Que hay alta camarógrafa Me dio una emisora Que tengo Con todos los power Sin un centavo Me ha dado Nueve cabros En el trayecto Que tengo Y no he pedido A nadie En mi página El que me conoce En mi página Era Santidad Jehová Ahora dice Rafael Solano Profeta de Fuego No hay anuncio Yo buscando ofrenda El que me la quiera Da que me la dé Pero yo tengo A Jehová Me han llegado Cheque a mi casa Y a mi mujer Le digo Porque es una loquera Hay que empezar A probar a Dios Todos los días Que viene el cantero Baja Que viene un cheque No llegan Alguna vez Pero Siempre han llegado Y lo pongo En una mesita Ponlo ahí Para este timón Dios sabe De lo que tú Cogeas Él sabe Lo que tú Necesitas Oiga bien Jehová Tiene siete ojos Que recorren Toda la tierra Pero una vez El pueblo Le dijo Que Jehová Estaba ciego Y Jehová No veía nada Ese que es Capítulo 9 Versículo 9 Bújelo ahí Jehová Está ciego Y Jehová No ve Jehová Ve Jehová Oye Jehová Habla Jehová No está ciego Él no está mudo Él está hablando En esta noche Aquí hay gente Que necesitaba Esa palabra De fortaleza Bendito Dios Lo que más le gusta A la gente Con esto voy a terminar Si quiere que termine El apóstol Pablo Dios habló Con él Madre Y le dijo Aunque tú Has pasado Tanta cosa Pablo Pablo Fue Nueve veces Azotado Tres veces Estuvo en el fondo Del mar Fue perseguido Se vio en hambre En abundancia En escasez Pero Dios Le dijo a él Pero tú vas Para Roma Cuando Dios Habla Se cumple Si Dios Te dijo algo Mira Escríbelo Empiece a clamar A Dios Aquí está tu siervo Tu siervo Tu sierva Escucha Señor Cuanto es Porque la gente Pierde la fuerza Cuando Dios Te dijo Que te va a dar Ese marido Que te va a dar Ese esposo Que te va a dar Ese carro Porque la gente Lo que le gusta Es que yo les diga Te van a dar Una finca Te van a dar Un carro Mira Esa que está A tu lado Es tu mujer Es la mujer La gente La gente le gusta Todo lo más Ese es un profeta De Dios Cuando Dios Habla Se cumple Sal de aquí Ya Si te quedas Vas a tener El problema Más grande Ah Que bueno Ella lo dijo Yo no me voy A quedar aquí El apóstol Pablo Todo el mundo Sabe que en la isla De Malta Se fue el barco Y se quedó Y fue a tener A la orilla Y ustedes saben Que él buscaba Leña para calentarse Pero lo agarró Una serpiente Y lo volteó Y le dijeron Cuando esa serpiente Muelde Mata Mata Yo no sé Si ustedes creen En eso Y Pablo le dijo No me va a matar Porque Dios Ya allá Me dijo Que yo iba a Roma Y Camilo No me va a matar Nadie Porque lo que Dios Dice se cumple Lo que la Biblia dice Yo lo creo Alabándose a Dios Si Dios te dijo Tira la serpiente En el fuego Gloria a Dios Tira esa serpiente De tu casa La serpiente del hijo La serpiente de tu esposo Que se está portando mal La serpiente de la iglesia La serpiente Que te quiere sacar Del templo La serpiente Que te diga Que vas a perder La iglesia Alabándose a Dios Sacúdela Porque Dios Porque Dios Te lo dijo Que te lo iba a seguir Dios te lo fue Como pastor Dios te lo fue Como cañerista Dios te lo fue Como un siervo de Dios La iglesia Tiene poder ¡Reclama! ¡Gloria a Dios! ¡Reclame! ¡Santo! ¡Gloria a Dios! Hoy me lo demostró Porque Decía La hermana Que hay veces Hay que tener Una buena mujer Al lado Y mi mujer Me estaba guiando Como un carrito Bueno Nene Se va a ir allá Pero Llama Llama a Gladio No, tranquila Llama a Gladio Dile que no vamos Dile que no Pero vamos a quedar mal Después Ella dice No Si se para la nieve Vamos para allá Y bueno Ella lo dice Exactamente Se paró la nieve Hay que creer Si Dios me dijo Que yo venía Decir esta palabra Por eso el diablo Se estaba oponiendo El sábado aquel Yo no pude venir Pero yo le dije Pero es este día Parece que faltan pastores Que Dios quiere Que oigan esta palabra Quizás uno de ellos Que está ahí No estaba ese día Pero hoy está ahí Escuchando la palabra ¡Gloria a Dios! Dios quiere purificar Dios quiere santificar Dios quiere que yo cruce Dios quiere que yo se salve Dios quiere que me paguen el precio Dios quiere que me vayan al cielo Dios quiere que me vayan al cielo Dios quiere que me vayan al cielo Si yo quiero que me vayan a esta palabra Yo quiero que me vayan a sentir Bendito sea Dios Oh gloria a Dios para siempre Oh gloria a Dios para siempre Se necesita Visión No tanto que tenga los ojos Carnales Con lente como yo Y la hermana Se necesita gente que tenga visión Y no visión G12 Alaba porque yo vi Una hermana de aquí Con un libro que dije Ahí señores Yo soy investigador Hay una hermana que Le vi la foto Y le di un libro Digo Ahorita yo la voy a jalar Y se lo voy a decir Hay muchas cosas Que se están metiendo Dentro del pueblo de Dios Una vida con propósito Donde el libro Dice que hay que quitar la Biblia Durante 40 días Ahora hay una corriente Iglesia El ayuno de Daniel El ayuno de Daniel Me llevó una hija mía y de ella Antes de ayer al hospital Le dieron licencia A otra hija mía República Dominicana También el ayuno de Daniel Y se desapareció Cogió la calle a caminar La iglesia Hay muchos pastores Que se están Vendando No saben Mentira del diablo Que ayuno de Daniel Eso no existe Eso es satánico Aquí alguien leyó Yo creo que fue la lectura El verdadero ayuno Que lo estaban leyendo ahí Haga el verdadero ayuno Ayune cuando Dios le diga Coja propósito cuando Dios le diga No coja ayuno De estos religiosos Porque hay gente Que le gusta que le digan Julián no tenga ayuno Todos los días Toda la semana Mentira del diablo Usted ayuna cuando Dios le diga Te quiero en ayuno ¿Cuántas cosas El pueblo de Dios Se está perdiendo? Abra los ojos Se necesita Visión espiritual Si su pastor no está Empuja el pastor Pero hay cosas Que hay que sacarla Hasta aquí Me ayudó el Señor No puedo seguir más de aquí Porque hasta aquí No puedo agregarle más nada Dios le bendiga Dios le guarde Espero Que se hayan Sentido No ofendido Y si están ofendidos Con el de arriba Usted le afirma Yo le amo mucho En el amor de Jesucristo De verdad Yo le amo mucho Gracias por la invitación A la pastora Madeline A la hermana Gladys A los demás hermanos Gracias a los pastores Que están aquí Muchas gracias Por escucharme Así es que El Señor me usa No trato de ofender Me gusta la palabra A edificar Y que la gente Salga contento De donde estemos Hasta aquí me he ayudado Si alguien necesita La oración Pues estoy aquí Si no la necesita Amén Pero no lo hagamos Religiosamente La persona Que sigue con nosotros Gloria a Dios Amén Gloria a Dios Poderoso Gloria a Dios Que el Señor Continua la bendición De Pastor Solano Amén Que le bendiga más Amén ¿Cuántos se gozaron De esta noche? Amén Estuvo clarito Lo que el Señor No habló de esta noche Muchos sabemos Que el Señor Ha confirmado aquí Cosa que el Señor Usa de otros siervos Para hablar Amén O sea que nosotros Tenemos como el dijo Y yo he dicho También muchas veces Que la palabra Tenemos que ponerla En práctica Y alma te alabora Que oímos palabras Y palabras Y palabras Para probar Obitud Es importante Que nosotros Tocamos son en práctica Porque estamos En los últimos tiempos El hermano vino De lejos Y que por Jersey Él estaba Yo lo había tratado De ocupador El sábado pasado Y no pudo llegar Por la nevada Porque yo me pudo En Jersey Para allá Mierda más Que para acá O sea nosotros Tuvimos el tiempo Y yo decía Vamos acá Otro día más Que van a cerrar El pastor Pero entendidamente Porque en verdad Ya estaba nevando Mucho Y si esto está Cuando usted llamó No estaba nevando Mucho para Brooklyn Eran bajitas Acabando apenas Empezando Entonces yo dije Para acá está bueno Pero yo no sabía Que se iba a poner así A mí No te vas Tranquila 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 Oiga Es que es el gozo El gozo El gozo El gozo El gozo Tranquila Tranquila No te vas a dar Oh Estaba muy poquito Empezando Mi madre me dice, yo llamaba